¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Fer y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a otro video de Feru Forever. El día de hoy vamos a estar haciendo 6 recetas diferentes con tofu. Entonces los platillos que les voy a enseñar hoy son como varias formas en las que ustedes pueden preparar tofu revuelto. Y lo pueden comer para el desayuno, para la cena, no sé, a lo mejor incluso para la comida. Recuerden que el tofu tiene muchísima proteína al ser un derivado de la soya y por su consistencia el tofu firme nos ayuda mucho a sustituir el huevo para estos platillos. Así que si ustedes incluyen tofu en su desayuno y a lo mejor lo complementan con algunas verduritas, ahorita les voy a enseñar también recetas que tienen verdura. Y lo pueden acompañar también de tortillas o de pan de caja o de lo que ustedes gusten. Y bueno, entonces vamos a empezar con el video. Entonces vamos a empezar por hacer un revuelto a la mexicana. ¡Hola! Y los típicos ingredientes son la cebolla, jitomate y un chile serrano. Para una sola porción corté dos rodajas de cebolla en cuadritos y utilicé también medio jitomate en cuadritos. El chile lo corté a la mitad, lo desvené y solo utilicé la mitad en rodajas. Vamos a utilizar un bloque de 100 gramos de tofu aproximadamente, que es la porción. Entonces vamos a cortarlo por la mitad y lo que vamos a hacer es retirarle el exceso de humedad con ayuda de una servilleta de papel. No nos tiene que quedar completamente seco, no hay problema con eso. Solamente que sí utilicemos tofu firme. Entonces bueno, vamos a poner en un sartén con un poco de aceite la cebolla y el chilito para que se vayan dorando. Después vamos a desmoronar nuestro bloque de tofu y lo vamos a cocinar un poquito más antes de agregarle el jitomate. También le agregamos, bueno esto es opcional, un poquito de cúrcuma, eso nada más con la finalidad de darle el color. Y lo sazonamos con un poco de sal. Después le agregamos el jitomate, lo cocinamos un poquito más y ya está listo para servir. Y ya quedó, esta receta es perfecta para el desayuno. Yo creo que lo más tardado sería como cortar los vegetales, porque ya el procedimiento es rapidísimo. Lo acompañé con una rebanada de pan integral y ya está listo para comerse. Ahora vamos con estos deliciosos tacos de tofu con chorizo. Este procedimiento es facilísimo. Yo empecé poniendo unos 30 gramos de chorizo vegetariano. Si no sabes cuál es, te dejo aquí el video en donde explico cuál es el que yo utilizo para mis recetas. Y bueno, primero lo ponemos en el sartén para que vaya soltando el aceite que ya trae. No agregamos aceite de más. Y después vamos igual a desmoronar nuestro bloque de 100 gramos de tofu. Lo vamos a cocinar hasta que el tofu vaya adquiriendo el colorcito que le va a dar el chorizo. A este no le agregamos la cúrcuma porque es suficiente con el pigmento que ya tiene el chorizo para que se pinte el tofu. Este pigmento que utilizan para sazonar el chorizo es el achiote y pues también le da el sabor característico. Entonces aquí yo también doreo unas tortillitas de harina con nopal para servir nuestros taquitos. Y después pues ya, nada más agregamos la mezcla a las tortillas. Las puedes acompañar también con un poquito de salsa y aguacate y queda delicioso. Este platillo generalmente lo hago como desayuno y sobre todo cuando ando corriendo porque la verdad queda en menos de 5 minutos y es deli, delicioso. Y ahora seguimos con una opción mucho más saludable. Este revuelto que hice tiene varias verduras. Es algo así como una mezcla campirana. Entonces lo que vamos a hacer es cortar en rodajitas un poquito de cebolla, zanahoria y calabacita. Vamos a poner a freír en un poco de aceite con tomillo y orégano la cebolla y la zanahoria primero. Las dejamos que se dorien un poco antes de agregar la calabaza y vamos a sazonar con un poco de sal. Después vamos a desmoronar nuestro bloque de tofu. Dejamos que se dore otro poquito. Le agregamos un poquito de sal y cúrcuma para el color. Y ya está listo para servirse. Recuerda que cualquiera de estas recetas las puedes acompañar con tortilla o con pan o con lo que a ti te guste. O si quieres consumirlas así sin nada, también está súper bien. Otra receta también super fit de tofu revuelto es esta, que lleva prácticamente champiñones y espinaca. Para esta receta entonces vamos a necesitar igual dos rodajitas de cebolla en cubitos y un diente de ajo finamente picado. Para una sola porción utilicé cuatro champiñones que cortamos en rodajas. Vamos a sofreír la cebolla y el ajo en un sartén con un poquito de aceite. Después vamos a agregar los champiñones y estos a mí me gusta sazonarlos con un poco de jugo Maggi. Vas a notar que empiezan a reducir su tamaño y que se empiezan a poner un poco cafecitos, eso es por el sazonador. Y después de que ya se vean así vamos a desmoronar los 100 gramos de tofu. Ahora sí vamos a agregar un puñito de espinaca y vamos a sazonar con un poco de sal. Y una vez que la espinaca ya esté bien cocida lo vamos a servir. Y ya quedó este rico revuelto de tofu. Lo que le da el toque es la combinación de los champiñones con el ajo y el jugo Maggi. Vamos con otra receta, esta es una de mis favoritas, es un revuelto con poro y papa. Antes que nada vamos a hervir como unas 3 papitas cambray por unos 10 minutos. Yo las herví en un poquito de agua con consome de verdura. Y aquí tenemos nuestro poro o puerro, lo puedes encontrar de las dos formas. Y lo que vamos a hacer es partir unas 5 rodajas, más o menos de medio centímetro de grosor. Yo opté por cortar las papas en 4, primero a la mitad y luego otra vez a la mitad para solamente dorarlas. Obviamente ya están hervidas. Ahora lo que vamos a hacer es poner nuestras rodajas de poro en un sartén con aceite. Y las vamos a dorar. Se van a ir separando poco a poco cada una de las capas. Vamos a agregar la papa. Y vamos a dejar que se dore un ratito antes de agregar el tofu. Ahora vamos a desmoronar nuestro bloque de 100 gramos de tofu y lo vamos a cocinar un ratito más. Le vamos a poner un poquito de sal y también le agregamos un poco de cúrcuma solamente para el color. Y listo. Este revuelto de tofu es como una versión para desayuno de la sopa de papa y puro. Y queda delicioso. Este platillo que sigue es como una versión vegana del huevo en salsa roja. Entonces vamos a poner a hervir dos jitomates con dos chiles guajillo, cebolla y ajo. Dejamos que se enfríen un poquito y los vamos a poner en un procesador de alimentos o en una licuadora para hacer la salsa. En una ollita puse un poco de aceite y agregué la mitad de la salsa que no salió. Lo sazonamos con un poco de sal. Revolvemos bien. Y luego vamos a agregar como unos tres cuartos de taza de caldo de verdura. Vamos a dejar que hierva un poco y checamos el sabor. Después, por la cantidad que era de salsa, agregué 200 gramos de tofu. Para esto lo dejé un poco menos desmoronado. Eso es preferencia personal. Para que queden como pedacitos más grandes y no se desintegren en la salsa. Y básicamente ese es todo el procedimiento. Lo servimos en un plato hondo y yo recomiendo que lo acompañes con unas tortillas de maíz o de nopal. O de coliflor. O de las que tú quieras. Ya hay de todo. Muchísimas gracias por haber visto el video y llegar hasta el final. Espero que les hayan gustado muchísimo las recetas. Y recuerden que cualquier duda o cualquier comentario me lo pueden dejar en la parte de abajo. También en la caja de la descripción les voy a dejar los ingredientes que usamos para cada una de las recetas del día de hoy. Y las redes sociales de Fair Forever. Si intentan esta receta me daría muchísimo gusto que la compartieran conmigo. Y recuerden que me pueden regalar un like dándole a la manita arriba. Y si ya están suscritos se los agradezco muchísimo. Y si no, no olviden darle click al botoncito rojo que está allá abajo. También puedes compartir estos videos de recetas con todos tus amigos o con tu familia. Y pues espero que estén muy bien. Les mando muchos besos y abrazos a todos los Forevers. Y recuerden que nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. ¡Gracias!